Este es el informe de gestión del concejal Franco Massoli, del bloque Cambiemos, Cañada de Gómez. El lunes 5 de noviembre, Franco Massoli acompañó la presentación del mamógrafo móvil Abón Lalsec, que estuvo en nuestra ciudad hasta el día jueves, con el fin de realizar mamografías gratuitas para la detección temprana del cáncer de mamas. Esto ha sido el informe de gestión del concejal Franco Massoli, del bloque Cambiemos, Cañada de Gómez.